Ya hace un tiempo que comenzamos porque en realidad la educación superior comienza en febrero con los exámenes, en este momento se están rindiendo los exámenes correspondientes a cada uno de los años y de las carreras. Con respecto a las fechas que son varias, el lunes próximo cierra la inscripción, la segunda inscripción a estudiantes de primer año para las seis carreras. Realmente este año estamos sorprendidos por la matrícula, estamos, bueno, creemos que también este edificio nos ha dado una identidad diferente que nos han visto de otra manera, no porque no estuviéramos bien en el edificio anterior, sino porque esto, bueno, ahora ya es propio y tenemos una circulación de personal, entonces como que la gente lo ve y realmente creemos que uno de los motivos es lo que me han dicho que es este. Así que con más de 120 inscriptos en las diferentes carreras, como dije, el 18, o sea, el lunes próximo cierran ya las inscripciones. El comienzo del propedéutico, que es muy importante para los alumnos de primer año. El propedéutico generalmente lo que hace es adentrar al estudiante en lo que va a ser su carrera, pensarse en qué es ser docente, si fuese en el caso de ser docente, pensarse en qué es ser técnico en este momento. Son espacios por ahí, hay días que comparten las seis carreras, todo esto porque, bueno, tiene que ver con qué es ser un estudiante de educación superior, también que hay por ahí una gran diferencia, los chicos vienen muy acostumbrados a la escuela secundaria, secundaria, como dije antes, nosotros hasta los primeros días de abril no comenzamos las clases porque estamos en plenos periodos de exámenes y esto también es algo que no se acostumbran. El hecho de poder rendir las materias, ir haciendo las materias de a poco, también no es habitual. Entonces eso también crea en los estudiantes algunas inquietudes. Por eso nosotros hace ya unos años que lo vamos trabajando con los distintos equipos de las distintas carreras. Este inicio también tiene que ver, este 25 que va a comenzar el propedéutico, también con un tema movilizante para los docentes porque el día 26 los docentes de los profesorados de educación inicial y primaria estaríamos recibiendo, bueno, lo que sería la titulación. Hemos ido a concurso, así que también probablemente haya un movimiento de personal, ojalá que no porque uno se acostumbra, pero bueno, y si no, que sea bienvenido quien titularice acá en San Carlos. Y habitualmente se comenzarían las clases el primero de abril. No dan los tiempos por lo que es de conocimiento público y además generalmente no dan los tiempos con lo administrativo. Así que nosotros para recibir bien a los estudiantes y a los chicos que ya son de las distintas carreras y hace años que están estudiando, las clases se inician el día 8 de abril en el horario de las 15 horas. Cambiamos, adelantamos un poquito el horario porque bueno, ahora también ese es otro de las novedades. El horario va a ser aproximadamente de las 15 a las 21 a 20 horas porque bueno, como dije antes, la cantidad de estudiantes, la cantidad de carreras hace que la circulación se complejice. Entonces nosotros estamos trabajando con, de alguna manera tratando de armar este rompecabezas en este nuevo edificio. Hasta ahora no hemos tenido clases, así que será también una experiencia nueva. Solo hemos tenido los exámenes, tanto de diciembre como ahora. Así que darles la bienvenida a todos. Un año con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas que vamos a poder hacer aquí en la institución, como son cursos que vamos a dictar para nuestros estudiantes y también para los docentes que quieran asistir. Ya hay pensados cursos de filosofía, hay pensados cursos que van a asistir como lo hemos hecho otros años a las escuelas asociadas, cursos de alfabetización. O sea, todo esto que generalmente uno prestaba como un servicio, como es nuestra idea de formar a formadores. Pero bueno, ya en nuestra casa y si no, llegando a las casas que siempre nos reciben como son todas las escuelas asociadas y jardines asociados de San Carlos y de la zona, porque realmente volvemos a tener estudiantes de distintos lugares de la zona y para nosotros más que bien recibidos. Y bueno, nos visitó hace muy poco un candidato a gobernador, un candidato a senador, porque creo que también esta fue una impronta del gobierno de San Carlos muy importante. Pensar en un espacio propio para la educación superior no es habitual. Así que nosotros más que felices y bueno, esperándolos a todos. Y a ustedes como siempre, que son nuestra voz para todos los sancarlinos y la zona. Así que eso es más que agradecido. Seguro. Bueno, Viviana, para finalizar, ¿cuántos estudiantes va a estar recibiendo este instituto en este ciclo 2019? Bueno, en general van a ser unos cuantos, porque bueno, como vos ya sabés, a medida que van pasando los cursos ya tenemos un gran número, pero bueno, este año el profesorado de Historia está adelante con más de 30 alumnos. Casi todos los profesorados están con esta impronta. O sea, nosotros ahora hemos recibido ya el año pasado la noticia de educación superior que no se van a cerrar más las carreras. O sea, que de aquí en más todos los profesorados van a avanzar. O sea, ya no va a haber más carreras cíclicas o a términos, como se decía habitualmente. En este momento podemos decir un número de más de 120. Hoy llegaron más de 10 personas a inscribirse. Realmente gente que está trabajando, muchos han elegido la tecnicatura de mantenimiento industrial, que también es una de las nuevas carreras, que eso sí ha tenido en nuestra provincia, a diferencia de otras, hay más de 110 carreras en toda la provincia. Y nosotros, bueno, justamente como es San Carlos y la zona, nos han habilitado esta tecnicatura de mantenimiento industrial. Y continuamos con el profesorado de Biología, que también tiene más de 20 ingresantes. El profesorado de Letras, que ya se está abriendo nuevamente otra corte inicial. El profesorado también de Educación Primaria. Y esto, bueno, un poco la idea de esta expansión hace que tengamos, bueno, esta buena recepción de todos los sancarlinos y de la zona. Y quiero aclarar algo. Creo que siempre lo que nos pasa en superior es pensar que sea un espacio para reflexionar, para estar con otros, la apertura al conocimiento. Eso creo que libera a todo ser humano de la esclavitud del pensar. Así que los esperamos a todos para recibir buenos conocimientos, buenos saberes, que es un poco lo que el equipo docente está intentando hacer desde hace mucho tiempo. Hay gente que está haciendo doctorados, o sea, realmente el equipo de docentes y también el equipo de jefes de sección que me acompañan, como el personal administrativo y el personal no docente, están con toda la camiseta puesta para esperarlos a todos y, bueno, que sea un año de mucho conocimiento, que es lo que estamos necesitando, creo yo. ¡Gracias!